Tienes saber pedir perdón, y poder estar para aprender En paz te da, estar con Dios, y con el que hay algo fuerte Tienes saber decirte que no, a la vez que seas sincero Tu, de velocidad desaparecer, dejando las cenizas del pasado Tu, de velocidad desaparecer, dejando las cenizas del pasado ¡Gracias! ¡Gracias!